Mejor no hacer ruido. Manténganse juntos. Persíganlos. ¡Suscríbete al canal! 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 es un sí o sabía que no podía ser tan simple espera espera no era una sala de almacenamiento hace mil años no 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 amigo nos falta algo ahí espera espera las estatuas vez una mano arriba y otro abajo sí ves arriba abajo es el mismo tema una y otra vez entonces es otra amiga en el camino bueno parecería que sí déjame ver la mira de nuevo sí claro gracias ahí está ese símbolo otra vez sí quizá no es en el cielo esta vez sino abajo en alguna parte tiene que ser algo relacionado con el castillo algún tipo de emblema o símbolo de tu casa Debe ser algo en el mismo castillo ¿Algún tipo de emblema o símbolo? Debe ser algo en el mismo castillo ¿Algún tipo de emblema o símbolo? Espera, sí, allí Ajá ¿Cómo es arriba? ¿Es abajo? Sí Bien, ahora mueve la mira hacia arriba ¿Qué ves? ¿Qué hay arriba de eso? ¿Esa torre, crees? No, no, ¿qué es eso debajo de ella? ¿Qué hay arriba de eso? Sí, esos pilares, eso debe ser Muy bien, vayamos hasta allí y fijémonos Sí, nos encontraremos con Sally y Chloe en el camino ¡Están por allí! ¡Mierda! ¡Nos vieron! ¡Vamos, Charlie! ¡No nos podemos quedar aquí! ¡Debemos avanzar! ¡Oh, mierda! ¿De dónde salió eso? ¡Ey, es Sally! ¡Muy bien, Sally! ¡Muy bien! ¡No! ¡Leddy! ¡Leddy! ¡Muy bien, Sally! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Muy bien, Sally! ¡Oh, no, no, no! ¡Vamos, muéstrame! ¡Vamos, muéstrame! ¡Solfeame! ¡Vamos, muéstrame! ¡Vamos, muéstrame! ... ¡Vamos, muéstrame! ¡Ecadino! ¡WEVamos! ¡Ecadino! ¡No aplausos! ¡Ahí tienes! ¡Cuidado con los láser! ¡Cuidado con los láser! ¡Podemos llegar a los pilares desde esa torre! ¡Vamos! Tenemos que encontrarnos con esos tipos. ¿Están bien ustedes dos? Sí, sigo entero. Vamos, tenemos algo que hacer. ¡Qué bueno que están bien! ¡Tú también! Bien, esta es la pared. Muy bien, la entrada a la cripta debe estar por aquí. Bueno, ¿qué dice Lawrence al respecto? Nada. Hasta aquí llegó. Bueno, ¿qué pistas tenemos? De forma simbólica. Dos pilares marcan una entrada. Genial. ¿Cuáles? ¿Y una entrada a dónde? Bueno, otro reino, un lugar sagrado, un lugar de iniciación. Ah, no suena muy divertido. Eh, quizá la vuelta de la esquina. Sí, claro. No. Dámelo. Dámelo. Bien. Ahora el diario. Gracias. No confíes en Drake. ¿Dónde diablos está Charlie? ¿Quién sabe? ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Se ha ido! ¡Cómo demonios! Hey, Charlie, ¿estás bien? ¿Eh? ¿Charlie? ¿Qué demonios? ¡Mira esto! ¡Mierda! ¿Qué clase de operación encubierta es esta? Esperemos que no haya sido una dosis grande. No, 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 no. Oh, mierda. Tranquilo, mírame. ¡Charlie! Aquí. Vamos, tenemos que irnos, ¿sí? No me toques. Aléjate de mí. Bueno, ¿está bien? Nadie te toca, Charlie. ¿Qué carajo había en ese lado? Tu piel se está pelando. Bueno, lo que sea está mullido. Charlie, escúchame. ¡Hey! ¡Estás bien! No dejaré que me lleven. ¡Hey! Nadie te va a llevar a ningún lado. Solo... Solo ven con nosotros, ¿sí? Sí. ¿El suelo se derrite? No podemos quedarnos. Debemos irnos. ¿Cómo? Solo nos queda encontrar la entrada de la cripta. Genial. ¿Alguna idea? Sí, a Charlie se le había ocurrido algo, pero no sé qué. La vara del mago. Oh, Dios. No. Sin su diario nunca la vamos a encontrar. Déjenme pensar. Muy bien. Hermética. Del griego Hermes, que significa apilar. Hasta ahí entendemos. ¿Los siete pilares de la sabiduría? Entre piedad y severidad. Esperen. Entendimos todo mal. No es el espacio entre los pilares. Sí. Es el pilar del medio. Equilibrio. ¿Qué? Estaba en el libro de Charlie. El pilar del equilibrio entre los dos extremos. Entre blanco y negro. Agua y fuego. Hembra y macho. El camino del medio. El camino del medio. Eso es. Sally, dame una mano con esto. Muy bien. Vamos. No, 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 no. No, está bien, Charlie. Vamos, Nate. Sí. La subida y la bajada son exactamente la misma. Ajá. Aquí tienes. Por aquí. Parece que nos vamos a tener que meter por aquí. Bien, ustedes dos vayan. Me ayudaré a Charlie. Muy bien. Allá, allá está. Solo, solo. Solo quiero. Vamos, amigo. Estás bien. ¿A dónde me llevas? Solo vamos a pasar por aquí, ¿de acuerdo? ¿Por qué haces esto? Vas a estar bien, amigo. ¡Deja de tocarme! ¿Estás bien? Tranquilo. Tranquilo, Charlie. Muy bien, pasado. Si es. Sigan adelante. Lo tengo. Vamos, compañero. Casi llegamos. Dios, se cierra. Se cierra. Se cierra. Se cierra. Se cierra. Se cierra. Detente. Basta. 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 ahora. Basta. No puedo. No puedo respirar. No puedo respirar. No puedo. Tengo que salir. Tengo que salir. Tengo que salir. Tengo que salir. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Charlie, sigue! ¡Vamos, uno más! ¡No te dejaré! ¡Detente! ¡Vamos, amigo! ¡Soy yo, Nate! ¡Basta! ¡Cálmate ya! ¡No! ¡No vas a hacer esto! Bueno, vamos, hablemos de esto. ¡No! ¡Basta! ¡Chorley! ¡Detente, Chet! ¡Ya, ya! ¡Tranquilízate! ¡Eso es! ¡Basta! ¡Cálmate ya! ¡Cálmate! ¡Muy bien! ¡Cálmate ya! ¡No quiero pelear contigo! ¡Detente! ¡No! ¡Tranquil! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡No! 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 ¡Basta! ¡Guardante! ¡Dios! ¡Lo matará! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡No! ¡Charlie! ¡Vas a matar a Nate! ¡Bien! ¡Tienes que escucharme! ¡Vas a matar a Nate! ¡Charlie! ¡Dios! Ven. Listo, te tenemos. Está bien. Aquí vamos. ¡Night! 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 Lo siento mucho, Lola. Está bien. Está bien. Estamos a ver. Espera un segundo. No ibas a... No ibas a disparar, mi amigo, ¿verdad? Como a un perro rabioso. Volvamos a intentarlo. Esta vez iré adelante. Mierda. Sígueme. No, no. No te daré la espalda todavía. Te sigo. Ah. Oh, genial. Lo único que sé es que me pondrás esa arma en la nuca y me contarás cosas que no sucederán. Hey, jueguen lindo. Sí, vamos. Casi están listos. Vamos, andando. Nos van a estar buscando. Tendrélo. ¡Asombroso! Eso. Es un globo. Creo que esa cosa debería girar, ¿no? Esto no es solo una cripta. Sí. Toda la maldita sala parece un dispositivo antiguo. ¿Dónde está mi cuaderno? Se lo diste a Talbot, ¿no te acuerdas? ¿Eh? No es cierto. Sí, y tu arma también. Oh, diatres. Bien, tenemos que encontrar la forma de girar esto. ¡Mira este canal! Parece que están destinados para agua. ¡Encontré unas escaleras! ¿Ven algo allá arriba? Ey, apuesto a que podemos encender esto. Parecen ser un tipo de proyecciones. Están marcando posiciones en el globo. Encendamos el resto. Vamos, quedan dos. Solo queda uno. La última. Increíble. Los rayos no se alinean con nada. Sigamos buscando. Esa es el agua. No estoy seguro. Oh, no. Por favor, dime que tú también los viste. Ah, sí, sí que los vi. Hagas lo que hagas. No dejes que te toquen. ¿En serio? Quédate a la luz del fuego. ¿Qué estás haciendo? Debería poder alcanzar ese bracero si corro. ¿Qué? Te despejaré el camino cuando llegue allí. Si llegas allí, estás loco. Debemos hacer que el agua corra. ¿Tienes una mejor idea? Si tiras la antorcha allí abajo, tal vez puedes encender ese bracero. Perfecto. Toma otra y vuelve a intentarlo. Parece que hay otro bracero allá arriba. ¿Crees que puedes tirar la antorcha allá arriba y encender esa cosa? Buen tiro. No. ¡Suscríbete! 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 Gracias.